Comunidades del Cañón gestionarán seguro catastrófico por pérdidas en sus cultivos, por ello el Departamento de Desarrollo Rural se encuentra recibiendo resultados de censos agrícolas de temporada y verificar cuáles son las zonas catastróficas más afectadas. Sí, mira, ahorita aquí en el municipio estamos, desde la semana pasada se promovió por ahí, se hizo el aviso a todos los jueces y comisarios de las localidades de este municipio para que nos hagan entrega de un censo agrícola de la siembra de temporal del ciclo 2014. La Secretaría de Desarrollo Rural Precuario del Gobierno del Estado nos informó que la fecha de inicio era a partir del mes de mayo, aproximadamente el 15 de mayo en adelante, y la fecha límite de cien hora para esos cultivos que es maíz de temporal y cacahuate terminaría el 25 del mes de julio. Entonces, hasta esa fecha, a partir de esta semana, recibimos los censos de todo lo que se sembró, inclusive ya hay, lamentablemente, áreas que están siniestradas. Mencionó que en breve haré el envío de los reportes para que inicien con el proceso de supervisión por parte de la aseguradora MAFRE. También informó que el apoyo que reciban los agricultores aplicará para el próximo año. A las cuales estamos ahorita también dándole prioridad para enviar los reportes a San Luis Potosí e inicia este proceso de supervisión por parte de la aseguradora y poder ver si hay algún apoyo para estos productores rurales que en gran medida lo requieren ahorita para poder reactivar sus cosechas. Una vez que la Secretaría tenga la relación, ellos envían el informe a la aseguradora MAFRE a nivel nacional y ellos hacen su verificación de campo.